Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, queremos agradecer este espacio desde el Centro de Estudiantes, que nos permite seguir discutiendo la educación que queremos y el proyecto de país que deseamos, y que nos permite pensar y poner en práctica una educación en la que prime el encuentro y el crecimiento entre los alumnos, los estudiantes y docentes, y la reflexión continua sobre nuestras experiencias, porque, bueno, como decía Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Y, por último, nos parece importante poder seguir celebrando estos espacios, más allá de este contexto que nos acompleja, y consideramos que el encontrarnos siempre es un motivo para festejar, y, bueno, sin mucho más, le cedo la palabra a Darío, o quien siga después. Gracias. Muchísimas gracias, Facu, gracias al Centro de Estudiantes, a la VOLCH, que está presente en cada una de las actividades que venimos realizando en este ciclo de 100 años con Freire, que nos pareció interesante poner el énfasis en el CON, venimos trabajando en eso de distintas y muchas maneras en todo este ciclo. La dinámica de hoy, bueno, este espacio, por ahí, para quienes no conozcan la sigla de PROUNCOS, es la red que nuclea a los profesorados universitarios en comunicación social de distintas universidades nacionales de nuestro país, y, bueno, aquí hoy tenemos presentes a representantes de la Universidad de Rosario con Elizabeth Martínez Aguirre, tenemos la Universidad de Córdoba con Ana Andrada, tenemos a Verónica Mistrorrigio, es difícil de decir el apellido, perdón, Verónica, de la UBA, y tenemos a Carlos Marín de la UNER, la Universidad de Entre Ríos, y tenemos a Ximena Carreras Vallo de la Universidad de Quilmes, así que, bueno, tenemos acá como una especie de, como un cono medio central que se abrió ahí, nos faltan varias universidades hoy, pero bueno, la idea era un poco poder compartir entre varias, entonces, bueno, así que tenemos acá Córdoba, Entre Ríos, tenemos Buenos Aires, Irmes, La Plata y Rosario, como toda esta red ahí central, que bueno, tenemos otras más para abrir, que no vinieron hoy, pero que bueno, que son parte también de esta red que está en esta conversación, así que les agradecemos muchísimo por la presencia, por haber accedido a la invitación a este espacio, y bueno, la dinámica que les vamos a proponer es bien sencilla, digamos, la idea es como, en esto de recorrer los 100 años con Freire, tratar de pensar justamente, bueno, cuáles son, le pusimos así el título a esta conversación, las sendas freireanas en los profesorados, así que más o menos la idea es que en unos 10 minutitos, cada uno, cada una, nos puedan contar por dónde consideran que está presente esa impronta, esa huella de Paulo Freire y de otros, y de otras que tal vez le han seguido, porque no necesariamente no es Paulo, sino también unos cuantos más y unas cuantas más, que nos cuenten un poco de eso, y después, bueno, abriremos un poquito a la conversación, así que, sin más, me voy a callar ahora y les voy a dejar la palabra, no sé quién se anima a romper el hielo. Bueno, primero sumamente agradecida con Vero, y en este caso también con vos, Darío, porque casi un espacio necesario, y en el momento justo. En realidad, Freire nos acompaña desde hace mucho tiempo, cuando se diseñó el profesorado, se lo diseñó en clave de estudiar esa educación y ese compromiso en América Latina, así que nunca estuvo fuera. Sin embargo, uno tiene que reconocer que actualizar Freire no es tarea sencilla, y que es una tarea cotidiana. Cuando uno habla de extensión y comunicación, y este vínculo con lo cotidiano, me parece que por ahí pasa esta cuestión de humanizar las relaciones en la formación académica, por un lado, que es lo que nosotros brindamos desde la facultad, pero también nuestros estudiantes, la mayoría en realidad ya están insertos en el campo educativo, ya ejercen la docencia, pero hay otros que no. Y entonces es todo un desafío encontrarse con todos los estudiantes en un ámbito diferente, que es el espacio aúlico. Entonces esas prácticas también están mediatizadas por esto. En cada uno de los distintos aspectos que se van trabajando, nosotros tenemos módulos, no les llamamos materia, sino módulos, hay una pizquita. Seguramente este hecho de cumplir los 100 años nos va a servir como excusa, para que esa pizquita se aumente un poquito más. Me parece que ese es el desafío. Y yo en realidad hice un recorte que tiene que ver con lo teórico-metodológico. Creo que hay múltiples aspectos, pero lo teórico-metodológico me parecía central porque trabajar sobre la praxis, trabajar sobre esa rigurosidad del lenguaje que él se proponía, que no era caprichosa, es sumamente actual. Hay algunos escritos del que hablan de la libertad. Fíjense ustedes este término, como diría Cortázar, que ha sido menoseado, que ha sido estrujado como un pañuelito, porque vieron que ahora hay corrientes libertarias, casi todo el mundo expresa que quiere su libertad, como si le hubiera sido coartada. Y en ese sentido Freire ya tenía, sin haber pasado por esta pandemia, por estos eventos, un adelantado de su tiempo. Decía que la libertad tiene límites y que la autoridad también tiene límites. Pero así como hay límites en la libertad y en la autoridad, hay posibilidades. Y justamente él nos planteaba esta posibilidad de generar libertad. Pero claro, ¿bajo qué concepción de libertad estamos hablando? Desde ya que me parece que en nuestro profesorado, y entiendo que en todos los otros, la pedagogía crítica debe ser una de las tantas herramientas sobre las cuales vamos estructurando pensamientos, modos de hacer, modos de repensarnos y de revisar nuestras propias prácticas. Y miren ustedes lo profundo, lo auténtico, lo tierno y comprometido, porque a ver, si algo tiene la pedagogía crítica, no solo es el diálogo, la comunicación, sino la humanización. Hace un ratito decíamos, ¿cómo vamos a hacer con estos chicos que han cobrado distancia por la pandemia y que hoy les resulta económicamente y materialmente muy difícil acercarse? Bueno, esto es un desafío, porque uno de los desafíos, cuando nos llegó la pandemia, dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir defendiendo la educación pública. Y una educación pública que tiene deudas, porque esa educación pública tiene cada vez que recostarse mucho más en la educación popular que nos planteaba Freire. No falta camino por andar, pero el hecho de que la pongamos en clave de derecho, uno de los desafíos nuestros en la facultad era decir, la vamos a sostener con las herramientas que tengamos, pero no podemos permitir que se desgranen nuestros alumnos y entonces, de alguna manera, fuimos estructurando, modificando, transformando en relación a esta cotidianidad. La implosión de la pandemia nos tocó a nosotros como profes, como instituciones, como profesorado, pero implosionó también en la vida de nuestros estudiantes. Así que una de las primeras cuestiones que nosotros hacíamos allá al comienzo, porque en el caso nuestro fue justamente un día jueves, se dijo, bueno, no hay más presencialidad. Y esa inclusive fue mi última clase presencial con 300 alumnos. Nunca más tuvimos contacto material. Pero sí, desde esta lógica de Freire, establecimos vínculos, diálogos. Entonces, si bien es cierto que tuvimos que usar la pantalla, yo pude conocer muchas más cosas de lo que le estaban pasando a todos mis estudiantes, porque allí me contaban qué le había pasado a sus abuelos, qué pasaba con su familia. Digo, no era solo, como diría Freire, transmitir contenidos o depositar contenidos, sino que era generar vínculos a partir de esos contenidos que sí, que tenían que estar, que tenían que desarrollarse, que había que evaluar. Pero desde un lugar de vínculo mucho más estrecho. Y sobre todo, cuando yo recupero esta cuestión de lo teórico-metodológico, es porque precisamente Freire combatió lo monolítico, lo cerrado, lo autoritario, y siempre nos invitó a este diálogo de vínculo tan estrecho, tan importante, que nosotros, a pesar de esa virtualidad, tuvimos que utilizar todas las herramientas que teníamos desde la comunicación personalizada, uno por uno, a través del correo, a través del aula virtual, no descuidando qué le estaba pasando a cada uno y cada una de nuestros estudiantes. Eso fue clave. Y tan clave fue que no tuvimos desgranamientos. Tuvimos, a lo mejor, algunas distancias en cuanto a presentar algún trabajo. Yo les cuento que, no tanto en comunicación, pero sí en la Facultad de Ciencias Sociales, hemos tenido estudiantes que le han tenido que pedir prestado al vecino la conexión para poder continuar sus estudios. Todo eso es parte de esta realidad que nos sigue implosionando. Y que nosotros, como universitarios, no la tenemos que descuidar. Al contrario, la tenemos que vivir y hacer parte. Porque justamente esa pedagogía crítica que nos hablaba de la esperanza, esa pedagogía que nos hablaba de la indignación frente a las injusticias. ¿Cuántas deudas tenemos en estos tramos de desigualdades con nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas? O sea, hay muchas desigualdades, hay muchas injusticias y hay muchas brechas que todavía nos quedan por trabajar. Y yo creo que esta cuestión de esta pedagogía del oprimido, esta pedagogía de la autonomía, nunca más actual. Pensemos en los sectores populares, la necesidad de estrechar vínculos, de no perder el encuentro. Y muchas veces nosotros desde la academia somos muy rigurosos, pensamos ya en estructuras muy hechas, y por ahí esto de volver a Freire. Porque yo creo que a pesar de esos 100 años, en este contexto, que necesitamos dignidad, dignidad por todos aquellos desposeídos, explotados, justamente él nos abría el camino diciendo que la educación tiene que ser pensada en clave política. Y no hay otro modo de pensarla y de resolverla, sino es precisamente en esa clave política. A partir de allí estarán los derechos, estarán las posibilidades. Pensemos a este Freire como un intelectual, con conceptos, con ideas fuertes, pero también lo pensemos como un pedagogo que nos hizo vivenciar y nos invitó a ver el contexto particular donde se producen los hechos, las situaciones, donde viven cada persona, y sobre todo, la situación política determinada. En toda América Latina, y nosotros no somos la excepción, tenemos un contexto complejo, difícil. Tenemos que afrontar situaciones que quizás no las habíamos pensado antes, desde golpes de Estado, como en Bolivia, el tema de descalificar lo político parece increíble, en plena democracia, que tengamos que defender el pleno de lo político. Por eso insisto, este dudar, este buscar, este descubrir, este aprender y comprender, tiene que ver también con generar participación. una de las inquietudes y que está dando vuelta, es cómo generamos nuevos modos de participación, porque tenemos nuevos contextos, porque tenemos nuevas situaciones en los barrios, en la facultad. Yo un poco veía esto que describía Darío también, todas las actividades en conexión son tan humanas y tan sensibles y tan políticas y tan cargadas de ese sentido de la educación en clave política que es fundamental. No nos olvidemos del rigor que tenía Freire por el uso del lenguaje, no solo por esa palabra orientadora, sino qué significa utilizar cada término. Y vuelvo a esto, hoy tenemos que ser nosotros, desde la concepción de Freire, los Adalines de la libertad, de lo libertario, porque un Freire que caminó, que fue exiliado, que sufrió, solo pudo entender y actuar desde ese marco de libertad. Aún en la peor opresión, él siempre estaba buscando críticamente esa libertad. Entonces, por ahí, cuando uno encuentra estos discursos, en algún momento Freire habló de la tiranía de la libertad. Y hay una tiranía de la libertad que quizás hay que revisarla, hay que revisitarla, para pensar que en nuestras tierras hay muchos otros educadores muy cerquita de Freire que también estuvieron trabajando por esa libertad emancipatoria, libertad de ideas, de acciones, de programas. Digo porque hoy nos encontramos con algunos sectores que toman el término libertad y hacen un uso vacío, hueco, descontextualizado y confuso. Así que me parece que Freire realmente es una herramienta muy potencial para discutir dentro y fuera de nuestros ámbitos académicos lo que significa participar democracia y sobre todo la educación en clave política. No sé cómo estoy con los tiempos, me parece que ya debo estar en los diez minutos. Creo que sí, ya acabé mi tiempo. Gracias Ana por este aporte, buenísimo, muy interesante. No sé quién se anima a tomar la palabra a seguir después de Ana. nos cuesta el trabajo a nosotros definir el orden, ¿viste? Ya que tomaste la palabra, ya que empezaste a hablar, seguimos. Bueno, también, en resonancia de lo que venía planteando Ana, súper interesante, y en la presentación que hizo Darío y el compañero del Centro de Estudiantes, agradecer desde la carrera de profesorado en comunicación educativa de la Universidad Nacional de Rosario, a Verónica, a Mistrorigo, coordinadora nacional de la red Prouncos, de profesorados universitarios en comunicación social, a Darío Artiguenave, director del profesorado de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y aprovechar este momento de reencuentro, porque hace un tiempo que no nos veíamos, pandemia mediante, enviarle también un saludo afectuoso a Sebastián Noomiski, el anterior director de este profesorado en La Plata y actual director de Capacitación de la Defensoría del Público. Bueno, el profesorado entonces en la UNR, agradecemos esta invitación y esta posibilidad de participar y compartir algunas ideas respecto de cuáles son los ecos de las sendas freirianas en los profesorados universitarios en comunicación social y particularmente cómo nos toca a nosotros, digamos, cómo nos inspira nos rosa y nos nutre a nosotros en este profesorado la dimensión de este pensamiento latinoamericano innovador, tan potente y tan vigente en los jóvenes 100 años de su autor. Sería para desarrollar en un congreso entero dedicado a este tema, las sendas freirianas en los profesorados universitarios de comunicación, es una temática tan interesante, tan abierta y tan rica que podremos estar varios días hablando del tema, o sea que recortarlo y sesgarlo para una presentación y una conversación ahora entre colegas no ha sido tarea fácil en el pensamiento digamos en lo que podríamos traer del campo disciplinar donde yo me desempeño en los ecos de una semiótica que es también una teoría de la cultura y una teoría de la comunicación pensaba en ese concepto bartesiano de biografema cuando Roland Barthes en los años 60 después de fundar el SECMAS el Centro de Estudios en Comunicación y Medios en París reflexiona sobre la vida intelectual de ciertas personas que marcan hitos y que establecen agenda y que efectivamente como Pablo Freire marcan sendas y este concepto de biografema que sería bueno nada más y nada menos que el porte intelectual político y académico de una vida dedicada a la investigación a la indagación y a la producción de conocimientos que es el caso justamente de Pablo Freire en ese sentido su proyección en la estructura de una carrera digamos en la estructura de los profesorados y de este profesorado en particular de comunicación educativa está diversificada en distintos planos ¿no? hay digamos su biografía siempre es inspiradora y siempre está presente en muchos eventos y muchas acciones que efectivamente se realizan en el campo educativo en esta carrera después claro está la grafía de su escritura su biografía pero también su escritura y entonces está todo su su biblio dispersa en digamos transversalmente en con nombre y apellido y con los ecos de otros autores con los cuales también dialogan estas 26 asignaturas que conforman esta carrera joven relativamente joven carrera de profesorado graduó su primera corte en 2018 y lleva bueno estos años de desarrollo y de despliegue ¿no? Entonces bueno por una parte esto la presencia de Freire sí por supuesto está en su biografía está en su escritura está en las cátedras en las biografías en las acciones pedagógicas educativas cognitivas que se van desarrollando y sería difícil digamos exigiría como un trabajo de campo ad hoc tomar el pulso a toda esa dispersión ¿no? Entonces yo me centré más bien en su concepción dialógica de la educación en esto que señalaba Ana la educación como una acción comunicativa también y en esa búsqueda de los lenguajes de una pedagogía crítica y de una pedagogía de la esperanza entonces me parece que ahí hay un nudo conceptual interesante para trabajar y para ver de qué manera esa posición teórica que es una posición epistemológica y que también es una posición política se proyecta sobre algunos espacios de la organización curricular y de la estructura académica de esta carrera que comentamos hay tres dimensiones que son tres ejes que constituyen la columna vertebral de esta propuesta académica donde nos parece que esta concepción biológica de la educación está muy presente por un lado está el estudio de los procesos de la comunicación como el producto de relaciones materiales y simbólicas en el campo de una disputa cultural histórica y social por el sentido esto que justamente comentaban antes cómo funciona el lenguaje cuál es la significación cuál es la importancia del uso de los términos y el debate el debate social y el combate el debate y el combate social por la asignación de sentido en estos escenarios socioculturales también contemporáneos asignados por la globalidad y por la fragmentación en un escenario muy complejo hay unos procesos de comunicación donde la concepción dialógica de la educación la pedagogía crítica y la pedagogía de la esperanza tienen un lugar central para ordenar la reflexión y producir un conocimiento alternativo y no transformador esta idea de transformación a través de la educación también muy presente el otro ámbito son las instituciones educativas frente a las nuevas subjetividades si estos procesos han cambiado y estas relaciones se han transformado de qué manera han afectado a las instituciones educativas a las nuevas subjetividades pedagógicas y mediáticas y cómo se han dado estos procesos de reconfiguración comunicativa tanto del saber como del narrar y entonces ahí volvemos a este punto inicial que marcábamos cuáles son estos nuevos lenguajes y estas nuevas alfabetizaciones de las cuales necesitamos disponer y a las cuales necesitamos acercarnos y conocer en este nuevo presente la cultura audiovisual digital y por último el tercero de los ejes estaría orientado digamos a la comprensión y al entendimiento de las nuevas políticas culturales y comunicacionales que surgen efectivamente en el campo de la educación también de la mano de la renovación de las tecnologías de la comunicación y los nuevos entornos dispositivos y otra vez lenguajes en las prácticas educativas entonces en relación a estos tres ejes vemos que la definición conceptual que propuso hace ya un cuarto de siglo la clasificación internacional normalizada de la educación de la UNESCO la CINE en términos de la educación es una comunicación organizada continuada y encaminada a suscitar un aprendizaje podríamos completar digamos esta este punto de vista esta perspectiva en la hacienda freireana diciendo que suscita un aprendizaje y una transformación en la orientación de una liberación que busca la equidad social una liberación de los corset y las formas diversas de la opresión que diferentes estructuras sociales económicas ideológicas imponen a los sujetos entonces por la vía de la educación podemos y de la comunicación y los lenguajes que instala la comunicación educativa podemos organizar esta acción continuada y encaminada a suscitar un aprendizaje pero también una transformación entendiendo esta dialéctica donde toda acción educativa es una acción comunicativa y que esa acción comunicativa establece vínculos entre las culturas entre los saberes del educador y el educando y a partir de ahí se pueden llevar adelante efectivamente procesos cooperativos de alfabetización de educación desde una perspectiva emancipadora desde una perspectiva emancipadora entonces agregaríamos estas propiedades estos predicados esta idea de aprendizaje un aprendizaje transformador un aprendizaje emancipador siguiendo los caminos de las sendas freirianas estos procesos y concretamente les decía hace unos momentos en relación a la estructura curricular de esta carrera que venimos a presentar había encontrado en la tríada alfabetización narrativas cartografías tres términos de procedencia freiriana que podrían asociarse muy directamente a dos de las asignaturas que son de las más originales digamos que presenta o de las más originales de de las más freirianas podríamos decir más allá de las referencias bibliográficas digamos en su ideación en su composición en su formulación dentro del plan de estudio dos asignaturas que están una en el primer año y otra en el tercer año y que concentran digamos estas reflexiones acerca de los procesos actuales sobre alfabetización nuevas narrativas y cartografías estas materias son el taller de alfabetización en comunicación que es de primer año y la residencia integral que es de tercer año antes de comentar sucintamente las características de cada una de ellas quisiera también decirles que la estructura curricular de la carrera tiene la forma de una pirámide invertida en relación a la adquisición y promoción de conocimientos especializados en el campo educativo ¿no es cierto? Entonces es una como les decía es una carrera que tiene 26 asignaturas 2000 y pico ya les digo cuánto 2930 horas 26 asignaturas la primera de ingreso al campo específico de la comunicación educativa es este taller el taller de alfabetización en comunicación las otras cinco asignaturas que integran el primer año de la carrera corresponden al conocimiento disciplinar del campo comunicacional es decir están impartidas y se comparten con la licenciatura en comunicación social avanzando en la carrera se va angostando la presencia del conocimiento disciplinar y se va ampliando la presencia del conocimiento específico de la comunicación educativa y en tercer año nos encontramos con esta materia residencia integral que es un anticipo de las tradicionales residencias docentes en el aula sería la concreción maclujaniana del aula sin muros en la definición de una materia curricular en una en una carrera universitaria sería la concreción de aquella utopía en relación entonces al taller de alfabetización en comunicación lo que encontramos acá como contenidos básicos digamos de la de la materia es la observación de las etapas y los sistemas simbólicos comunicacionales a lo largo de la historia entonces este concepto de alfabetización que podemos restrear perfectamente en la obra de Freire lo tenemos que a su vez mediatizar en relación a las circunstancias sociohistóricas en las cuales este sentido del alfabeto y de la alfabetización que implica la adquisición de ciertas competencias y habilidades simbólicas y destrezas vinculadas digamos a la letra escrita en primer lugar pero después a lo largo de la historia vinculadas a otras dimensiones de lo comunicacional y de las prácticas educativas que ahora podemos ya a las cuales podemos ahora agregarle otras características y otros predicados multiplicidad de alfabetos multiplicidad de lecturas alfabetización mediática alfabetización virtual alfabetización comunicacional ya no se trata solamente como digamos a la manera tradicional de pensar en aprender a leer y a escribir en el sentido clásico aunque comprendemos también que sectores sociales que sí lo necesitan y que sí habría que actualizar pero se trata de entrar en el sistema de la narración mediática de la narración virtual de otro tipo de narrativa social y acá aparece la segunda categoría los alfabetos no solamente como códigos sino como instrumentos que dan la posibilidad de organizar zonas textuales que digamos aquellas herramientas y aquellos elementos materiales básicos de la cultura a partir de los cuales se organizan textos se organizan narrativas sociales que es necesario reconocer e interpretar en sus dinámicas internas como lenguajes como lenguajes entonces alfabetos y lecturas narrativas y cultura y ahí pivoteando la comunicación y entonces la posibilidad de leer a Freire a través de la obra de Martín Barbero la educación desde la comunicación de Contursi y Ferro los usos de la narración en la comunicación actual del pensamiento de Omar Rincón la narración mediática y las alfabetizaciones necesarias y de digamos escrituras que no han conocido la obra de Freire que no la citan pero que reciben como eco algunas de las problemáticas con las que Freire sí trabajaba entonces por ejemplo leer la narración como realidad virtual y la interacción y la interactividad como digamos dinámicas y procedimientos propios de estos modos de lectura preguntas que se van abriendo cómo tendría que ser una alfabetización actual en los medios cómo es la regulación de los medios y la alfabetización mediática esta pedagogía de la curiosidad que también instaló a través de la pedagogía de la pregunta de Paula Freire y después vinculada con la noción de cartografía que nos resulta sumamente interesante y productiva vinculada también dialógicamente con la presencia de otros autores y textos y entonces poder establecer un diálogo entre Freire y Bordier y pensar la estructura del campo la estructura del campo intelectual y la estructura del campo del saber y ver ahí en los sujetos y en las posiciones y en las disposiciones que se dan al interior del campo cómo surgen tensiones y zonas de disputa y zonas de liderazgo y zonas de debate sobre las cuales sería interesante que nosotros como educadores pudiéramos intervenir junto a los grupos de estudiantes que pudieran ir reconociendo pudiéramos ir reconociendo estos alfabetos y estas narrativas existentes en campos simbólicos y en campos culturales que están habitados por estos dispositivos y por estos mecanismos y entonces ahí ver la comunicación el campo académico y el proyecto intelectual a la luz del pensamiento freireano con el acompañamiento de la noción de cartografía pensada no solamente entonces como una localización geográfica sino más bien como una disposición cultural y sociocultural y ver cómo reconocer digamos cómo tomarle el pulso a esas nuevas prácticas a esas nuevas formas de la comunicación a esas nuevas formas de la subjetividad y de la interacción que nos permitirían eventualmente ir haciendo un mapa trazando un mapa en el territorio ingresar al territorio trazando un mapa entonces en esta primera materia digamos se pueden desarrollar estos contenidos con estos diálogos bibliográficos que van a proyectar después se van a proyectar y se van a abrir hacia la residencia integral que va a conceptualizar todo este desarrollo que bueno que no es solamente en el taller digamos yo hago un corte sesgado hay otras asignaturas también en el medio pero bueno yo hago un enlace entre dos a partir de esta tríada alfabeto narrativa cartografía y la residencia integral es efectivamente pensar la educación en contexto en territorio y en el pensamiento situado entonces ahí todos estos elementos iniciales que se han trabajado en la materia de primer año que después en segundo año van a tener también eco en otra materia que es educomunicación que también toma aspectos de estas cuestiones y van a florecer digamos en la residencia integral que sería que establece digamos la posibilidad de la investigación como praxis y la elaboración de conocimientos socialmente significativos en contextos educativos no tradicionales no convencionales fuera del ámbito escolar y entonces la residencia integral hace convenio con distintas entidades del campo social el museo de la memoria el club del barrio la biblioteca popular pocho leprati bueno hace convenio y entonces los estudiantes pueden acercarse estudiar digamos la construcción narrativa de digamos comprender los procesos ahí de alfabetismo cartografiar lo que decíamos antes cartografiar el territorio y elaborar propuestas concretas de intervención que a veces quedan también como invitaciones pragmáticas al desarrollo de políticas específicas bueno el año pasado no se pudo estoy en el tiempo perdón si podés ir cerrando si bueno dale gracias entonces este bueno nada esto un enfoque filosófico político y epistemológico sobre la mirada de Paulo Freire y su proyección en estos tres ámbitos que les comentaba y en estas dos asignaturas que hacen un eje vertebral de esta carrera en la Universidad de Rosario bueno les agradezco perdón por el tiempo que me excedí un poquito no tranqui perdón que te interrumpí no 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 está bien pero como vos sos de las mías viste que arranca y entonces y aparte es cierto esta carrera tan linda es la única de comunicación educativa que tenemos así que es también nuestro sur gracias Eli Jimi andás por ahí no te veo pero no sé si estás por ahí ahí anda querés tomar la palabra bueno seguir tejiendo un poquito yo no voy a extenderme tanto pero porque en realidad yo lo pensé más como una breve presentación y me parece que lo que hicieron las compañeras fue una exposición hermosísima que me deja pensando en algunas perspectivas más pero bueno mi nombre es Jimi y yo soy soy del profesorado de comunicación social de la Universidad Nacional de Quilmes algunas cuestiones que me despertaba esta dinámica este espacio tenía que ver se escucha bien ¿no? ¿ahí se escucha mejor? un poquito mejor ¡oh ya! bien me parecía que nosotros lo que digamos que a mí me parece que es interesante trabajar Freire por la idea de comunicación de comunicación y educación acá está presente Darío Martínez con quien compartimos no solamente el espacio de la Universidad Nacional de Quilmes que somos profes en la universidad sino que además trabajamos en un proyecto de extensión que liga con profesorado así que en ese punto para mí es súper interesante poder trabajar con él porque en verdad lo considero un muy buen especialista y un dador de la palabra de Freire así que en ese punto cuando recién Darío preguntaba bueno ¿cómo llegamos hasta nuestros días con algunos autores? bueno con Darío podemos llegar hasta nuestros días como uno de los autores referentes contemporáneos me parece que ayudarnos a pensar a Freire en las aulas y en nuestros días es una larga que la hacen por supuesto los autores que recién nombraba Elizabeth pero también me parece que algunos de los compañeros son especialistas saben sobre el tema y me parece que está buenísimo también los podamos nombrar y compartir en las aulas cuestiones que me parecen interesantes también para recargar a Freire me parecen como ahora que estamos en una época de hashtags y etc me parece que la palabra o la idea de amorosidad de la cuestión amorosa en la enseñanza en el proceso de enseñar la idea de la tolerancia que parece por momentos que se nos ausenta que estamos tan 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 angustiados por un lado pero también por la de tolerancia por esta cuestión de que no sabemos si está el otro del otro lado si nos escuchamos o nos entendemos pero también por esta cuestión de si estamos ahí y si somos si podemos aceptar y compartir con el otro con la otra con la otra edad me parece que esos dos conceptos más la idea de valentía son claves que nos ayudan también a pensar a Freire es un lugar contemporáneo actualísimo creo que pensamos desde la intervención y desde la extensión nos permite identificar otras dimensiones de Freire además desde las aulas digo porque a nosotros se nos hace como muy educador en el sentido más conceptual del término pero también es cierto que estamos pensando desde la universidad y esa mirada desde la universidad tiene determinado sesgo que se escapa al criterio que o podríamos pensar que no es exactamente lo que Freire estaba hablando pero también pensarlo desde la universidad para poderlo problematizar me parece que es una de las claves que no podemos perder y que tiene que ser parte de nuestras currículas en general lo es pero bueno no solamente para que esté en el programa sino para tratarlo de hacer acto en la actividad docente de extensión de intervención etcétera creo que también para no ser tan larguera me quedo con algunas preguntas creo que este año y medio no fue un paréntesis sino que fue un aprendizaje para todos nosotros docentes instituciones estudiantes nuevos ingresantes graduales docentes de la universidad pero también de las escuelas y de los diferentes niveles nosotros en la universidad nombramos que estábamos una especie no en una especie si estábamos una educación virtual de emergencia porque en realidad tenemos nuestra universidad virtual pero que en las condiciones donde estábamos dando clase que las mantuvimos y así también lo hicimos con las prácticas en el profesorado fueron a distancia y eso nos dio un condicionante una lógica y una forma de trabajar que lo tuvimos que inventar mientras que lo íbamos haciendo y ver qué límites qué posibilidades y qué habilidades adquiríamos juntes y eso nos va a llevar un tiempo para reflexionarlo a ver qué pasó qué nos pasó con todo eso me parece que esa experimentación esa posibilidad de experimentar desde un lugar con miedos pero también con tener esa contención y ese cuidado creo que es una de las particularidades que aún con todo tiene la universidad pública con todos los límites pero también con todas las las cosas amorosas y valientes lo tiene la universidad pública hasta nuestros días inclusive después de cumplir otro centenario otro nuevo centenario otro festejo por la reforma del 18 y me parece que estas cuestiones no están sueltas es decir tienen que poderse relacionar y me parece que es interesante que nosotros podamos pensarlo también desde ese lugar me quedo con la pregunta de bueno cómo vamos a hacer con todo esto que aprendimos este tiempo vamos a poder tener estrategias amorosas para poder aprender de esto para poder entender este proceso que hemos realizado somos valientes para hacernos cargo de esto y también saber de las cosas que nos salieron mal aprender en el sentido de hacer no mea culpa sino un reconocimiento bueno esto nos salió tan bien bueno pero estas cosas las podemos seguir implementando pueden seguir funcionando y hay cuestiones de este posible pasaje a las bimodalidades o a bimodalidades me parece que lo vamos a tener que considerar para todos las instancias educativas y tiene que ser lo más tolerante con todas las otredades para no perder estas tres palabras que me parecían como claves creo que no podemos perder la freire de vista que nos ayuda a pensar y en este lugar aún no y en este contexto creo que acuerdo 100% con lo que decía Ana respecto del contexto político social cultural en donde estamos inscritos inscriptas inscriptes digo también teniendo en cuenta la cuestión del lenguaje que planteaba Elizabeth me parece que hoy es como nos es muy nos es vigente la palabra de freire porque nos permite nos posibilita pensarnos a nosotros en el contexto digamos situados en nuestra realidad y eso aún con todas las cuestiones que son tan diversas tan difíciles y tan complejas de este contexto específico me parece que está bueno como para para que nos dé palabras de aliento para seguir pensando así que muchísimas gracias a Darío por darnos esta posibilidad de este espacio a los compañeros y las compañeras y los compañeros así que bueno ya está creo que no me he decidido mucho buenísimo gracias Jimé bueno Carlos te escuchamos bueno buenas tardes y nuevo y y gracias a Darío a Verónica a los organizadores de este espacio por por invitarnos a participar ¿no? de este encuentro de este encuentro tan lindo y tan necesario también me parece después de todo este tiempo raro que estamos atravesando que nos está que estamos viviendo ¿no? así que bueno muchas gracias y bueno me parece muy interesante todo lo que han comentado aquí compañeras Ana Elizabeth Jiménez no vamos a tratar de reiterar lo mismo porque sería sobreabundar y y el tiempo nos corre sí tal vez darles un breve contexto me parece interesante para que ustedes puedan tener una idea respecto a lo que es el profesorado acá en la carrera de comunicación muy breve en la facultad de ciencia de la educación de la UNER el profesorado forma parte de un periodo posterior digamos de una etapa posterior a la licenciatura por lo tanto quienes ingresan o están participando del profesorado ya la mayoría la mayor parte de los estudiantes las estudiantes están insertos en la práctica laboral digamos están trabajando por lo tanto la posibilidad de trabajar a partir de Freire la materia en la que nosotros estamos ahí realmente recibida con mucho agrado o sea hay una necesidad por una parte de los de quienes llegan a la materia que trabajan en el cruce entre educación comunicación y cultura de conocer más de esto que han escuchado y que si esto es es algo que detectamos en los estudiantes en general que vienen de la licenciatura en general conocen superficialmente y a veces nos encontramos con que esta potencia del pensamiento freiriano que se ha expresado acá se ve reducida digamos a en sus dimensiones en sus complejidades a frases hechas a ideas como muy simplificadas a eslóganes y ahí sí tenemos que trabajar planteando lo que decían recién las compañeras mira esto que te está planteando este señor o planteando digo porque el pensamiento está vigente lo tiene que servir o lo tenés que trabajar para que te ayuda a comprender qué es lo que te pasa a vos en tu vida y en relación a eso que estás haciendo y ahí se les abre como otro mundo empezamos a saltar ciertas reducciones ciertos enfoques reduccionistas y vamos y vamos ya más a la profundidad digamos del trabajo con Freire que digo lo reitero no es es un autor que circula pero no se trabaja específicamente digamos como decía recién por ejemplo Elizabeth de manera transversal en algunos espacios entonces hay toda una tarea que estamos tratando de realizar por ejemplo a propósito de esta misma iniciativa el año pasado organizamos en el marco del centenario de la facultad un ciclo que se llamó interpelaciones freirianas que pensamos sostener en el tiempo de manera que nos permita ir reactualizando todo este legado diríamos todo este pensamiento y trabajándolo junto con estudiantes con docentes e interesados en general pero bueno pasamos entonces a trabajar o a plantear la riqueza de todo este pensamiento y a propósito de lo que nos pasó en este tiempo digamos nosotros nos encontramos con los mismos inconvenientes con los que se encontraron la mayoría de ustedes y planteamos el año pasado y este dejar como un registro una memoria por ejemplo de lo que nos iba pasando en relación a la pandemia pensándolo desde algunas categorías planteadas por Freire pero pensándolos a la luz de lo que nos estaba pasando y surgieron cosas interesantísimas digamos a nosotros mismos como docentes también la pandemia nos movilizó y la posibilidad de trabajar con Freire nos interpeló en el sentido de ver qué podíamos generar en términos de vínculos como dijo Ana a través de estas mediaciones se nos hizo muy complejo pero creo que lo logramos incrementando si ustedes quieren lo que es la intensidad del tiempo y la atención dedicada a cada estudiante y ahí surgieron cosas muy muy interesantes porque lo reconocieron a partir de trabajar nociones como la de se comentó recién la idea de alfabetización en este contexto nuevo qué implica la lectura de la palabra y la lectura del mundo digamos para ellos como docentes en este nuevo contexto y de acá en más porque creo que Verónica lo dijiste esto algunas cosas con las cuales charlábamos hoy antes hay algunas cosas que ya no tienen vuelta atrás bueno qué implica todo esto para lo que viene y ahí se me refiero a quienes trabajamos todos juntos tanto estudiantes como docentes se nos abren cuestiones reinteresantes para pensar para preguntarnos en términos de la alfabetización como digo estas cosas que se abren a partir de este nuevo contexto vinculados a la lectura de la palabra y la lectura del mundo y de ahí sí simplemente para no abundar demasiado pero hay otros elementos digamos no es solo Freire que trabajamos en esta materia lo ponemos en contacto con otros autores que no se han mencionado pero están flotando digamos como antecedentes podemos hablar de Rodríguez de Rodríguez podemos hablar también lo conocen en la plata de Taborda de Saúl Taborda y más contemporáneamente si se citó Jesús Martín Barbero y en relación a otro concepto que nos interesa bueno el de lectura Michel Petit por ejemplo y un referente al que conocimos nos dejó por ahí en un momento con Darío sabemos Jorge Jorge bueno todo eso se pone en juego o sea no es solo Freire lo ponemos en vinculación con eso para pensar esto por ejemplo esta idea de lectura y de ahí al diálogo que fue otro de los puntos que el año pasado nos interesó trabajar especialmente porque digamos para desnaturalizar la idea de diálogo que se trae en relación a Facebook en términos de slogan de cosas que se se simplifican ¿no? en relación a esta famosa idea de bueno es el encuentro amoroso entre los seres humanos que se vinculan para construir el mundo y comprenderlo bueno trabajamos con eso y ahí también se abre otra otra perspectiva para todos para todas vamos a algo se habló de libertad hoy una de las cuestiones que siempre llama la atención y que a nosotros nos interesa también en términos de esta lucha por los sentidos y de la idea de libertad que mencionó Ana digamos que es la posibilidad de caminar hacia el inédito viable digamos en la construcción y cuando hablamos de percibido destacado esas cosas de repente para ellos empiezan a aparecer otras cuestiones que concluyen en esto de la idea del encuentro que también es otra palabra que se mencionó para nosotros la idea de la noción de encuentro el año pasado y este han sido claves ¿por qué? porque nos permitió evitar la idea esto que Ana citó bien al principio la cuestión del desgranamiento o sea no ya no hablamos de clases nosotros por ejemplo cuando hablamos digamos invitación al encuentro de tal fecha invitación digo invitación entonces les explicamos que no hablamos de clases que hablamos de encuentros y eso ya genera desde la palabra también otra digamos predisposición la idea de trabajar en encuentros fue algo que digamos fue muy fértil para nosotros realizamos en términos de pensamiento freiriano en este contexto y nos permitió rescatar cosas a través del diálogo y de otra cuestión que ahora marco que los estudiantes traían que trajeron por supuesto nos tuvimos que tomar todo el tiempo las clases del equipo de ir anotando las intervenciones y como dijo Ana no eran personas que se comparan con 300 nosotros no somos tantos pero de cada uno ir anotando la intervención y dándole la participación y tratando digamos de construir con eso de amasar podríamos decir y fue algo muy muy interesante con todo eso que sería más el armado digamos conceptual si ustedes quieren de nuestra propuesta en la materia de lo que fue este año y el año pasado avanzamos hacia el otro desafío que nos planteó este contexto que era ver cómo de alguna manera hacíamos que estas nociones estos conceptos esta dimensión como más conceptual o teórica se vinculara en términos de praxis como dijo Ana hoy digamos interrelacionándose en la actividad concreta de los de los estudiantes y así fue que les planteamos que en sus propias prácticas ellos pudiesen repensar pudiesen elaborar algunas propuestas intervenciones en relación a eso que hacían como dijo Elizabeth Creó y Ana cotidianamente todos los días lo que lo que tiene que ver con lo que ellos desarrollaban en cada lugar en cada momento este de esta manera se lograron realmente producciones digamos que fue lo que que compartimos que pusimos a circular que realmente nos nos llenaron a quienes participamos desde el curso de nos gratificaron no no realmente nos nos alegraron esa era la idea y de ese modo convertimos de alguna manera estos encuentros en un espacio si me permite la palabra de celebración o sea cada encuentro era mucho más que ir a encontrarte con otros porque tenías la obligación uno percibía que la gente que estaba ahí era porque realmente estaba con ganas tenía interés y eso generar eso para nosotros fue algo un logro tremendo en este contexto y a través de estas mediaciones no quiero extenderme porque porque era una hora y media simplemente apunté algunas cosas así como muy muy específicas que desarrollamos respecto a Freire y los en relación al profesorado en este espacio que es uno de los pocos digamos en el profesorado debo decirlo en el que se trabaja específicamente y se amplía el registro de lo que es su pensamiento de la potencialidad digamos para evitar aquel famoso problema de simplificarlo en un método que es mucho más que eso este y trabajarlo en términos de lo que es una digamos aporte para que los quienes trabajan con nosotros digo trabajan porque consideramos que quienes se integran al curso trabajan tanto como nosotros que puedan crecer y desarrollar en sus distintos espacios bueno de lo que me había marcado no quiero abundar más en esto simplemente agradecerles a Darío y también a Vero es eso simplemente muy corto y puntual gracias buenísimo gracias Carlos muy interesante Darío bueno dale voy a ir con algo también propongo prometo ser bien cortito también así nos respondemos en el tiempo de vuelta agradecerles a todos por participar también en este espacio por aceptar el comité creo que compartimos muchas de las cosas que venimos diciendo me gustaría aprovechar también la referencia de Carlos de recién en traer a Jorge Huergo y su rol yo creo que central importantísimo al menos en el profesorado de nuestra facultad en esa primera propuesta que se escribió en el 97 y que se implementó a partir del año 98 y también que se profundizó en el segundo plan en el que estamos ahora atravesando que se escribió o se terminó de presentar en el año 2014 y que se empezó a implementar en el 2017 hoy Simena también lo nombraba Darío Martínez que está acá presente también bueno con él compartimos una cátedra que por ejemplo trabaja sobre esa cuestión que se llama Matrices de Comunicación y Educación Popular y es un lugar donde creo que un poco se condensa eso que Jorge Huervo justamente trató de proponer digo en eso de poner en conversación a Freire y toda su mirada de la comunicación y la educación digo esto de la comunicación o la extensión y después bueno la comunicación y la educación y todo ese diálogo con también las propuestas de estas otras pedagogías populares y en esto también un poco lo que recién mencionaba Carlos Simón Rodríguez está borda toda esa larga trayectoria también las relecturas sobre Sarmiento del Sarmiento Popular ese Sarmiento no el que le gusta a la derecha sino el otro el que pensó unas propuestas que también hacen tambalear un poco cuando la actualizamos y en eso me parece que está bueno para pensar cómo eso se fue dando en esa propuesta que Jorge Huervo fue trabajando junto con todo un equipo y que después fue formando a la mayoría de los que estamos hoy en día en la Facu que propuso por un lado esto el freire de la bibliografía el freire para ser sumado al currículum académico pero también el freire que está en los modos de hacer el freire que está en el tipo de materias que se proponen en la currícula que tiene que ver con un poco también lo que ya decían también las compañeras de Rosario y Córdoba que se expresa también en materias que son en ámbitos distintos que no solamente el sistema educativo formal sino también el de los medios de comunicación y su pata educativa no solamente los medios educativos sino la dimensión formativa de los medios la producción de materiales educativos y obviamente también toda la producción en espacios de educación popular también llamada no formal y todo eso pero cada vez más nos gusta pensarlo como espacios de educación popular y todo eso también digo en el modo de pensar todo esto como espacios vitales espacios de encuentro social la importancia de los espacios sociales justamente como formativos y todo eso que creo que también es muy freiriano y muy huerguiano y donde un poco se fue consolidando toda esta formación y creo también en esto de lo situado en la otra cosa que también creo que es muy pertinente digo en esto que también lo decía Carlos en esta celebración de los 100 años de Freire también estamos asistiendo también a una esloganización de Freire digo el doodle de Google que apareció el otro día y que un montón de gente se enojó fuerte también y con razón digo pero a la vez bueno son esas tironeos que tenemos con el capitalismo justamente y con el capitalismo de plataformas me parece que ahí está la otra cosa que digo que un poco nos ayuda a hacerlo presente a hacerlo visible y a la vez nos lo lava le quita ese potencial político le quita el filo que tiene entonces bueno me parece que ahí está la otra cosa importante para tomar que es cómo cómo hacemos para hacerlo en eso situado desde aquí pero también desde ahora en tiempo presente sin perder de vista las tensiones también que tiene en la actualidad entonces creo que hay muchas de las cosas que ustedes han compartido y las que venimos compartiendo estos días para no abundar en el ciclo que estamos haciendo fueron por ese lado me parece también en salirse incluso de la letra y también notar eso cómo incluso por ejemplo eso cómo Freire sigue lastimando cómo sigue molestando cómo las derechas de Brasil sobre todo pero de todo el continente le sigue molestando de algún modo su presencia entonces algo ahí que creo que está bueno que sigamos recuperando y bueno en eso también de vuelta cómo todo ese modo ese modo que es el compromiso político ético en tiempo presente y en el ahora también se da eso en el aula por fuera del aula y en esa interconexión entre la investigación y la extensión también en eso me parece que creo que todos compartimos esa preocupación que se viene dando que ya no pensar los tres ámbitos por separado sino como ir tejiendo y pensando entre la docencia la investigación y la extensión y también en nuestro caso en la facu también me gustaría como poner en juego aquí un dispositivo que es el de las sedes barriales un espacio que se creó desde la Secretaría de Extensión que hace ya tres años que tenemos carreras en nuestra facultad que se dan en sedes de organizaciones de la periferia de La Plata que podríamos en una ciudad que se supone ciudad universitaria capital de provincia y todo eso pero que sin embargo no es tan ciudad universitaria para personas que viven a 10, 15 kilómetros del centro de la ciudad que están a una hora de bondi pero en realidad están a cinco horas de vida para estar adentro de la universidad y bueno ahí me gustaría también como poner ese espacio ese dispositivo de las sedes barriales como otro espacio que creo que también es bien freguiriano y que aportan eso lo quiero dejar acá si no me extiendo más agradecerles una vez más por la participación y le voy a ceder la palabra a Vero como para que puedas un poco hacer tu aporte obviamente desde la UBA pero también además si te parece como tratar de hacer una condensación un cierre de lo que hemos venido conversando bueno buenísimo gracias Darío bueno acá no sé por qué siempre tengo esta característica de muchos roles al mismo tiempo así que en este en este doble rol Prouncos profesor de los sociales UBA bueno como coordinadora de Prouncos primero que nada gracias a todos por por el reencuentro me gusta mucho muy necesario me parece Darío por supuesto muchas gracias por la invitación a sumarnos como red al espacio fue una hermosa como puse en el mail una hermosa excusa para para reencontrarnos así que y para activar esos esos encuentros de ahora en más así que ese agradecimiento en principio para todos y todas y los que pudieron estar acá gracias Martita también por estar ahí desde la escucha hablando de Freire así que gracias de nuevo y yo me quedé pensando en un montón me encantó lo que lo que cada uno trajo de distintos lugares pero además casi me fueron respondiendo algunas de las cosas que yo había pensado me tiré tres o cuatro cosas dije voy a tratar de ser corta y si no soy corta me chifla pero lo primero que había pensado y ahora sí lo digo como coordinadora de los profesorados de sociales de la UBA y docente de dos de las materias en el profesorado si nos pasa creo que en muchos casos digo Carlos un poco lo trajo así dicho casi al pasar pero que es efectivamente la ausencia me parece en principio de las pedagogías críticas latinoamericanas en general digo ahí de vuelta traían a Rodríguez a Taborda no sé a Martí tenemos una lista larga por lo menos en nuestro caso pasa pedagogías críticas hay pocas generalmente hay mucho anglosajón y de otros de otros lares y la pedagogía crítica latinoamericana por supuesto que hace un tiempo largo ya que viene tensando y moviendo y así generando estos encuentros y estos espacios pero no obstante me parece que en términos curriculares si se quiere para decirlo en términos de estructura y pensando específicamente en los profesorados y en los de comunicación todavía me parece que hay ahí una deuda pendiente respecto de esas pedagogías críticas que es como una invitación a pensar porque la primera pregunta que yo me hacía es ¿qué nos invita a pensar Freire hoy en este contexto? ¿a qué nos invita? bueno algunas cosas de las que nos invita me parece que las fuimos respondiendo yo pensaba por ejemplo esto que decía Carlos de empezar a pensar en encuentros y no en clases que en verdad si uno lo pensara desde en clave freireana no podría ser de otro modo una clase necesariamente es un encuentro o debería serlo ¿no? pero no necesariamente se transforma en eso entonces esto ¿qué de su legado nos moviliza hoy en este contexto? esto que decían también que decía un poco Jime ¿qué aprendimos? y ¿qué de eso que aprendimos podemos efectivamente después poner a jugar dejar reinventar ¿no? yo pensaba digo nos miraba ahora en este en este Zoom ¿no? yo pensaba los Zoom y los Meet ¿podrían transformarse o pensarse o leerse en clave de círculos de cultura? digo más allá de que en la presencialidad hasta podríamos hacerlo y no solo en términos de cartografía como dice Eli o de geografía física ¿no? sino digo en términos epistemológicos y políticos como decía Ana ¿no? me parece que ahí para mí siempre cuando yo hice mi maestría en educación en Filo de la Uga tuve un seminario sobre Freire ¿no? específicamente y siempre nos hicieron leer más o menos todo Freire lo cual no quiere decir que me acuerdo de todo Freire pero no es necesario tampoco pero sí me acuerdo que me impactó mucho entre otras cosas este pasaje de Freire de empezar a leer ¿no? lo educativo en relación a la política hasta que en un momento ¿no? de sus escritos termina diciendo la educación es eminentemente política me acuerdo literal porque ¿no? y en ese momento y ese ese quiebre si se quiere o esa esa mirada de Freire donde termina claramente diciendo eso me parece que ahí esto que traía que lo trajeron todos en definitiva porque me parece que es de lo más potente y de lo más potente en relación a esto que decía Carlos o que decía Darío ¿no? de cómo hacer para que eso no se termine transformando o no siga siendo en algunos casos un eslogan ¿no? porque la otra cosa que yo me marqué que me parece muy significativa y que es otra de las cosas que me parece que nos invita a pensar Freire todo el tiempo pero si queremos aprovechar este momento para volver a insistir es la presencia discursiva de Freire que no necesariamente tiene impacto en la práctica o en el hacer esta praxis de la que hablaba Ana ¿no? entonces hay ahí algo y eso sí por ahí también puedo decir que está en nuestro profesorado pero incluso que exista una materia que trabaje Freire tampoco quiere decir a mí me pasa muchos alumnos dicen ¿por qué? todo muy lindo lo que enseñan en el profesorado pero ningún docente o muy pocos docentes en el profesorado hacen todo eso que enseñan y eso digo yo no sé a cuántos docentes le cuentan eso pero cuando a mí por lo menos me lo dicen me genera un impacto un movimiento interno de una si se quiere no sé si indignación o por lo menos nada de este hacerse cargo ¿no? es decir ¿qué nos pasa? que todo nuestro discurso freireano o crítico en general ¿no? está teniendo muchas veces poca poca traducción en nuestra práctica en esa acción reflexión propuesta en esa praxis freireana digo ¿no? como que la reflexión es muy académica pero hay algo de la práctica del poder ponerse un juego ¿no? y también hay algo de me parece que de la lógica de la academia ¿no? recién decíamos cosas que para mí son maravillosas y imposibles de pensar por fuera de cualquier acto educativo que es por ejemplo la morosidad que convengamos que ¿no? en los espacios académicos decir academia y decir amorosidad todavía sigue siendo muchas veces ¿no? como algo que hace ruido como si fueran excluyentes entonces me parece que ahí también nuestro trabajo ¿no? tiene que ver con poder no tenerle miedo porque también me parece que eso es algo que nos deja freire ¿no? como animarse ¿no? animarnos a no tenerle miedo a esas prácticas a esas cuestiones y en ese sentido la otra cosa que me parece interesante ahí es el rol de las preguntas casi todos dijimos un montón de cosas y nos terminamos haciendo preguntas o dejamos preguntas me parece que la pregunta también junto con la morosidad ustedes hablaban de diálogo de participación de libertad bueno ahí me parece que todo lo que todo el trabajo de Freire y su aporte en relación al rol de las preguntas ¿no? que en general nuestras las preguntas de los docentes muchas veces son preguntas retóricas ¿no? no son preguntas problematizadoras preguntas de sentido digo también me parece que hay mucho por trabajar con lo cual bueno nada traigo a Freire por ahí para tensar para polemizar pero siempre me interesa yo trabajo mucho en formación docente todos los espacios en los que en realidad trabajo investigo y hago tienen que ver con formación docente y es como que es algo que a veces no me deja dormir por decirlo de algún modo el pensar cuál es nuestro rol ¿sí? y en este caso cuál sería o cómo podríamos hacer un homenaje de Freire ¿no? bueno tratando de ser más que de pensar con Freire tratando de ser con Freire podría decirlo así que bueno creo que no me olvido de nada de lo que me había notado solo cierro con esto que yo decía bueno hay algunas cosas que Darío gracias no sé si me alcanzó a escuchar algo dicho y no dicho ¿no? y me parece que hay algunas cuestiones dentro de nuestros profesorados dentro de los profesorados en general que tienen que ver con lo no dicho que aún sin estar explicitados y sin tener digamos la huella freireana necesariamente existen todo esto que ustedes están contando ¿no? algunas prácticas nuestros posicionamientos el modo de entender el acto educativo los vínculos pedagógicos que se van creando o que promovemos o que se promueven hay un montón de cosas que pero que siguen muchas veces son intuitivas ¿no? que todavía no tienen nombre y apellido que no necesariamente tienen que tenerlo digo no nombre y apellido por Freire nombre y apellido como modo de decir ¿no? pero que muchas veces como decía Freire la necesidad de hacerlo consciente ¿no? habilita que siga pasando o posibilita porque si no todo está como muy naturalizado ¿no? es como lo obvio tiene que entonces cuando necesitamos dejar de pensar que eso es lo obvio ¿no? romper un poco eso que está tan naturalizado porque me parece que parte de eso que decía Ana de la o de lo que decía Eli ¿no? el combate o la lucha política o la dimensión política que sigo insistiendo para mí es como el legado más fuerte porque de ahí se desprende todo lo demás ahí me parece que hay que seguir trabajando en eso parte de esa de ese legado y de eso de esa educación eminentemente política es no dar nada por sentado ¿no? como permanentemente desnaturalizar eso que pensamos que que por ser educativo ¿sí? o por estar en un ámbito educativo va a suceder de ese modo y me parece que efectivamente lo que nos ha dejado este paso por la pandemia en términos de encuentro con los estudiantes ¿no? y de procesos de enseñanza aprendizaje para decirlo en términos amplios es un poco eso un montón de 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 implosiones decían hoy ¿no? un montón de 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 montón de preguntas y un montón de no me no encuentro la palabra exacta pero ¿no? como muchas cosas a flor de piel mucho no necesariamente son heridas pero sí mucho por por mirar ¿no? y no hay que bajar la mirada frente a eso así que bueno de nuevo gracias a todos y a todas por el espacio gracias Darío de nuevo por la invitación y nada súper feliz con el encuentro reencuentro que espero que pronto volvamos a a tener gracias ahí Facu y Juan que estuvieron haciendo el aguante y acompañando como siempre siempre digo y eso es yo siempre le digo a mis estudiantes estoy siendo porque ustedes están siendo mis estudiantes sin ustedes yo no sería lo que soy así que por eso me parece tan importante que estén acá y gracias de nuevo muchísimas gracias cerramos acá si les parece ¿no? muchísimas gracias por este espacio nos vemos pronto nos vemos pronto besos